Con el auspicio de Constructora Independencia, tu casa, tu independencia y Nuevo Sur, contigo para que vivas mejor, presentamos Centro Noticias. ¿Qué tal? Bienvenidos a Centro Noticias. Estos son los titulares. Multan a MOP en más de 136 millones de pesos por incumplimientos medioambientales en el embalse Ancoa. Consejo de Defensa del Estado y Exconcejal se suman como querellantes en causa que investiga Administrador Municipal por el delito de nombramiento ilegal. 3.000 árboles nativos serán plantados en los jardines infantiles de la región. 160 especies se repartirán a través de un proyecto de Junji y CONAF. Gracias por acompañarnos acá en Centro Noticias y revisar juntos los hechos más importantes de Talca y la región del Maule. Un exconcejal y el Consejo de Defensa del Estado se querellaron en contra del Administrador Municipal de San Javier en una investigación que lo tiene como imputado. El Ministerio Público lo formalizó en mayo pasado por el nombramiento ilegal de su propia hija. Nuevamente debió sentarse en el banquillo de los acusados. El Administrador Municipal de San Javier Armando Tolosa es imputado. El Ministerio Público lo investiga como responsable de haber nombrado a su propia hija en un cargo cuando ejercía como alcalde subrogante en esa ciudad. A ver, esta audiencia yo la tengo agendada derechamente como para explorar salida alternativa, que sería una suspensión condicional del procedimiento. Salida alternativa que la Fiscalía desestimó. Y es que dos nuevos creyentes se sumaron a la causa. A nombre del fisco el Consejo de Defensa del Estado y un exconcejal que denunció el hecho. Ambos solicitaron una serie de diligencias. Es determinar no solamente el tema del nombramiento, que se hizo en carácter reiterado desde el año 2013 en adelante a la hija del Administrador Municipal, por este ejerciendo el cargo de alcalde subrogante de la Municipalidad de San Javier, sino a su vez, porque dentro de la diligencia hay que determinar a su vez el destino y la forma de pago de los dineros, en este caso, como eran boletas de honorario, con decreto de pago. ¿Quién firmó esos decretos de pago para el pago de los servicios de la hija? Armando Tolosa salió de la audiencia sin referirse al tema. Optó por el silencio. ¿Qué le parece este tema? ¿Cómo lo van a resolver? ¿Punto el Ministerio Público? Su defensa no aceptó responsabilidad en los hechos. Aseguran que no será condenado. Nosotros estamos preparados para hacer una defensa en el evento que lleguemos a un juicio con esta situación. Y estamos tranquilos de que mi representado no será condenado. ¿Dónde va a ir la defensa de usted entonces? No se lo puedo anticipar. Esas son materias que se ven durante el curso del juicio oral o abreviado que se ven en su momento. Pero también se busca aclarar si existen otros delitos o más personas involucradas. Cuando se postula a un cargo a la Administración del Estado, esta funcionaria o esta hija del funcionario en este caso, debió haber acompañado una declaración jurada de que no tenía inabilidades con alguna persona dentro de la organización, en este caso de la Municipalidad de San Javier. Y si falció esos antecedentes respecto de que no le tenían la inabilidad, sabiendo que era el papá el que trabajaba dentro del municipio, de una u otra manera podríamos entender que existiría otro delito que es un perjuro. Los tres concejales de la Alianza por Chile, que debieran ser ciertos los más interesados en que esto se aclare, simplemente han evadido el tema, desconocen, parece que vivieran en otra comuna. Yo lo encuentro impresentable. Los hechos que se investigan dicen relación con el nombramiento en el cargo de psicóloga en dos periodos consecutivos de Carolina Andrea Tolosa Estela, hija del imputado, justo cuando su padre tenía la calidad de alcalde subrogante de San Javier. Vamos a ver en qué termina esa situación. Un segundo robo de cables en menos de una semana provocó la interrupción del suministro eléctrico en tres comunas de la región durante la madrugada. Esta y otras noticias en la siguiente síntesis. El corte afectó de manera parcial a las comunas de Maule, San Javier y parte de Constitución, con un total de 19.708 clientes. Así lo dio a conocer CGE Distribución. Esto luego que a las 3.24 horas de esta madrugada se produjera una interrupción del suministro eléctrico en la línea 16KB Talca Vialegre de propiedad de Transnet. Una vez detectado el problema, comenzaron las tareas de reparación y restitución de los servicios, logrando normalizar los consumos a partir de las 4 de la madrugada. El Consejo de Defensa del Estado ampliará las querellas por fraude en el Tribunal Electoral Regional. El CDE presentará cargos en una audiencia programada para el 6 de julio contra cuatro nuevos imputados en el caso, además del secretario ejecutivo de esa entidad. La malversación de fondos públicos es por cerca de 367 millones de pesos. Expertos en economía de la región difieren en cuanto a los alcances de la decisión de Gran Bretaña de retirarse de la Unión Europea. Analizaron el impacto del Brexit en exportaciones maulinas al Reino Unido. Con envíos de casi 101,5 millones de dólares, el Reino Unido fue el quinto mercado de destino de las exportaciones del Maule después de Estados Unidos, China, Brasil y Holanda. Así lo informó César Williams, director regional de ProChile. Precisó que las remesas de ese mercado el año pasado representaron solo el 4,5% del total de los despachos regionales al exterior. El economista Guillermo Riquelme manifestó que el impacto es muy pequeño debido a que el Reino Unido no posee una significativa participación del total de los envíos regionales al extranjero. Hacemos nuestra primera pausa acá en Centro Noticias y ya estamos de regreso. Gracias. 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 La multa alcanza a los 250 unidades tributarias anuales equivalentes a más de 136 millones de pesos. Se trata de la segunda oportunidad en que la Superintendencia del Medio Ambiente sanciona al MOB. El actual procedimiento sancionatorio involucra al Embalse Ancoa que consta de un Embalse de regulación del recurso hídrico. Las tres infracciones imputadas al MOB consisten en la entrega de caudal del río Ancoa por debajo del límite establecido como caudal ecológico en los meses de febrero y agosto de 2013 y septiembre y octubre del 2014. Mal manejo de residuos peligrosos y falta de vegetación de taludes que colindan con el embalse con la especie retamilla epedra, fuente de alimento de los loros tricagües que habitan en el sector. Luego de analizar los descargos del MOB se calificaron dos infracciones leves y una grave, totalizando una sanción de 250 unidades tributarias anuales. El MOB dice que las causas están subsanadas. Y vamos a hacer nuestra segunda pausa acá en Centro Noticias y ya estamos de regreso. ¡Gracias! 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 Seguimos revisando las informaciones más importantes de Talque en la región del Maule, acá en Centro Noticias. Plantando nuestro futuro Es el nuevo proyecto de Junji y CONAF 3.000 árboles nativos serán plantados en los jardines infantiles de la región Sofía, Fernandito y Lucas están plantando su primer árbol Y no es cualquiera Es un quillay, una especie nativa de Chile Y que puede crecer hasta 15 metros de altura Con un sinfín de propiedades Utilizado por nuestros indígenas para su aseo personal Y principalmente el cuidado de su cabello Plantar y cuidar nuestros árboles es el compromiso de nuestros niños ¿Qué hay que hacer para cuidar el medio ambiente, Sofía? Plantar los árboles Ya, plantar árboles, ¿qué más? No hay que cortar las ramas Bien, ¿qué más? No hay que desordenar los juguetes Así declara las recomendaciones de la pequeña Sofía para cuidar nuestros árboles En el marco del proyecto Plantando nuestro futuro La Junta Nacional de Jardines Infantiles Junji y CONAF Firmaron un compromiso para arborizar unos 3.000 jardines infantiles Con árboles nativos en todo el país 160 especies para la región Árboles nativos que nos permiten también conservar nuestra identidad Y conservar nuestro patrimonio Por lo tanto, los niños van entendiendo de este modo Y de esta forma Que de esta forma se Conserva nuestra naturaleza De esta forma conservamos nuestro planeta Y que de esta forma también Vamos a poder lograr construir un mundo mejor Lo más importante es que esto impacta A más de 1.600 niños Y por lo tanto su entorno también inmediato En crear conciencia En que no solo depende de que nosotros los guiemos Que les entreguemos las plantas Sino que ellos tomen la responsabilidad De conservarlas, de protegerlas Y transmitirlas a su entorno más inmediato El proyecto Plantando nuestro futuro Espera ir en beneficio directo De 1.600 niños de la región del Maule Importante y bonita iniciativa con estos árboles Vamos a revisar ahora el tiempo Que entrega la Dirección Meteorológica De Chile para toda nuestra región del Maule Toda la zona estará con cielos nublados Curicó, Talca y Linares Tendrán una temperatura mínima de 1 grado Y una máxima de 11 Cauquemes tendrá una temperatura mínima De 5 grados Y una máxima de 15 Y así llegamos al final de la presente edición De Centro Noticias Recuerde que también puede vernos siempre A través de tvcentro.cl Recuerde que ya viene al mundo al día Con todas las noticias internacionales Y posteriormente Un nuevo capítulo de Fútbol de Honor Con todo el fútbol amateur de nuestra región Gracias por acompañarnos Nos vemos en las próximas ediciones Con el auspicio de Constructora Independencia Tu Casa, Tu Independencia Y Nuevo Sur Contigo para que vivas mejor Hemos presentado Centro Noticias